No estoy un poco de acuerdo en lo que dicen que las Juntas de Acción Comunal van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque es que con esta nueva norma, la 2166, ya nos están dando muchas más herramientas para poder actuar y ser más autónomos. ¿Qué es lo que pasa? Que las Juntas hemos sido como responsables de la política de vida. ¿Por qué? Porque es que yo en ningún momento, en ningún texto he visto que el concejado, el diputado sea un ordenador del gasto, que sea el que decide para dónde va el dinero, para qué hora va el dinero. Los ordenadores del gasto son los secretarios de despacho, en su defecto, pero principalmente alcaldes y gobernadores. Pero resulta que los presidentes de Juntas vamos y participamos sobre eso al diputado dejándonos engañar de algunos que utilizan el oportunismo para sacar pecho. Ejemplo, se entera que el día 10 va a llegar la maquinaria a un sector, entonces llega el día 8 y dice, mañana te mando a la maquinaria. Entonces el comunal, creé yo, y guardado la risa, y así pasa. ¿Sí? El desconocimiento. Yo sí tengo una pregunta muy grande. ¿Qué función cumple la confederación? Yo llevo 12 años de presidente de Junta de Acción Comunal, y a mi pueblo no creo que la gestión de la confederación directa con las capacitaciones fuertes, donde colocaron a producir o a trabajar fuertemente al presidente de las Juntas, en capacitaciones, en socializaciones, donde nos quejamos que los jóvenes no participan en las Juntas de Acción Comunal. Pero yo digo que sería bueno implementar el conocimiento de los beneficios de pertenecer a una Junta de Acción Comunal en las instituciones educativas. La norma dice que a partir de los 14 años puede pertenecer a la Junta de Acción Comunal. Pero usted le pregunta a un niño qué es la Junta de Acción Comunal, lo que le diga a los papás. Un club de viejitos pedidos. Exactamente. Y en socializar los beneficios que tiene la Junta de Acción Comunal, o el pertenecer a una Junta de Acción Comunal. Ahorita hablaba en la mesa con los compañeros y decía, oiga, el Ministerio del Interior tiene muchas cosas para los miembros de las Juntas. No solo a las mesas directivas, sino a todos los afiliados a las Juntas de Acción Comunal. Y el desconocimiento es lo que a veces no nos deja avanzar. Pienso que parte que debemos implementar y que debemos buscar es que todos los planes de desarrollo comunal que se van a elaborar sean como elaborados de una forma que sea cumplible, que sea corto, mediano y muy poco largo plazo. Porque es que las Juntas estamos dependiendo. Ahorita hablan de qué nos va a decir este gobierno. Pero si es que ni siquiera conocemos el plan de desarrollo. Debemos esperar a qué nos va a decir el plan de desarrollo para ahí sí marcar nuestro norte. Tanto en ese mismo plan están los candidatos a la alcaldía, los candidatos al Senado y así sucesivamente porque debemos esperar. Es el norte que nos dé el plan de desarrollo presidencial para poder avanzar y poder mirar a qué punto van a aspirar a los presidentes de junta. Y lo último, los convenios solidarios. Yo pienso que los convenios solidarios es más voluntad política. Yo en mi... con la actual administración he hecho tres convenios solidarios. Pero es por voluntad. Que dijeron vamos a hacerlo y se hizo. Y no se necesitó de concejal, del diputado, sino fue una voluntad política y que la Junta o por lo menos las juntas tengan toda su documentación y todo en regla. Y para eso se necesita lastimosamente un enlace, ya sea de la alcaldía hasta la gobernación, que les diga a las presidentes de junta, oiga, mire, esto es lo que ustedes deben tener en orden para poder avanzar. Porque a veces el desconocimiento a uno no le exime la responsabilidad. Y si hay una convocatoria y no participó, él dice, pero es que no tengo los documentos. Ah, culpa suya. Pero no les dan la herramienta a los presidentes que, como dice la compañera, solo saben firmar, pero no les dan como el acompañamiento para que ese sea ya una forma evolutiva. ¿Sí? Pero importantísimo es cuál es la función de la confederación a nivel departamental y nacional, porque me imagino que eso será un impacto nacional en relación a todo el apoyo de las juntas desde arriba hacia abajo. Bien, por lo que yo puedo percibir desde el 2018 a la fecha, si ustedes ven la ley anterior y la nueva ley, se supone que el Congreso Comunal tenía que hacerse cada dos años. La actual presidencia logró hacerlo una vez cada año. Inclusive en pandemia, nosotros participamos y se abrió las puertas a todos los comunales, todos los que quisieran llegar a participar, participaron. Obviamente los que tienen votos son solamente los que están confederados. Pero nosotros durante pandemia, lo que fue el mes de abril, mayo y junio, se abrieron las reuniones y todo el mundo participó y expresó una vaina incluyente y participativa como nunca antes. Entonces, en ese ejercicio yo pienso que la confederación hizo lo propio y Rafael, pues, me desmentirá. Le hace llegar la información a sus miembros. ¿Quiénes son los miembros? Pues los presidentes de la federación. Y yo lo digo, y así no gustan de miga, que es que yo vuelvo a estos escenarios, un juicio abierto es, por lo menos en el caso Bogotá. Yo vuelvo al mismo tema. Si ustedes nos ven a nosotros como veeduría que no tenemos recursos, ustedes ven un fanpage que más o menos se trata de mover. Tenemos un Twitter que trata de moverse. Entréganos contactos y nos pueden comunicar con nosotros. Y gracias a Wilson tenemos un canal de YouTube donde hay casi ya 3.000 videos, más de 100.000 visitas. Y la gente entra y ve lo que quiere mirar ahí porque eso es abierto y aprende o no aprende o critica o no se echan a mano. Pero entonces uno ve que en Bogotá, donde está toda la tecnología, porque es que en Bogotá uno no tiene la excusa que es que el teléfono no puede señalar. Uno no tiene la excusa de que no hay internet. Uno no tiene la excusa de que no hay sedes. Más sin embargo, ustedes ven en Facebook la página de la Federación de Bogotá. No aporta nada. El Twitter no aporta nada. Tenemos veintias o juntas con la misma problemática. Entonces si uno va a buscar información, venga, ¿cuándo va a ser el curso de formador de formadores? Como decía nuestra compañera, parece que estuvimos en una vereda porque es un voz a voz. O sea, yo me entero porque don Rafael me dijo, don Alberto, la vecina. Pero no porque hay un medio oficial de comunicación, eso no existe. Entonces pareciera que fuera un club a donde llegan solamente 5 o 6 amigos a tener ese tipo de capacitación. Y si eso pasa en Bogotá, yo me imagino cómo esa fue. Pero hacia afuera, yo hago la reflexión a la inversa. Yo conozco casos exitosos, por ejemplo, como el de Rafael en Cundinamarca. Es una vaina exitosa. Él participa en grupos a nivel nacional y todo el mundo le pregunta y él responde a todo el mundo. Casos exitosos como el de la Guajira, que a pesar de que dicen que hay pobreza, desnutrición, faltada a todo, que puede ser cierto. La presidenta Nidia Bebrito es una señora que se mueve, una vieja berraquísima y se mueve por todo lado. Cosas como en pasto. Entonces sí se pueden hacer las cosas. Es falta esa voluntad del mismo comunal de poderle decir yo como presidente de Federación X, decirle a mis asojuntas, oiga maestro, esto es moviéndose. No puede hacer caso que hay juntas que no han depurado libros después de 6 años. ¿Dónde se han trajo las asojuntas? O que no han hecho elecciones después de que han programado 3, 4, 5, 20 fechas. Y entonces dónde se han trajo de los asojuntas, dónde se han trajo de las federaciones. Entonces es muy complicado. Es lo mismo, por ejemplo, en Bogotá nosotros nos preciamos porque tenemos una página de participación donde ustedes pueden bajar los autos de reconocimiento. Y yo lo decía aquí el sábado. Decía, y si yo voy a buscar el de la Federación de Bogotá, me toca el ministerio y no lo encontramos. Nosotros como veeduría solicitamos una cosa de la confederación y nos mandan un autorreconocimiento de 1990. Entonces lo hacen como de manera jocosa, graciosa, porque saben que nosotros molestamos con J mayúscula. Entonces venga, enviémosle la información como para que se distraigan un rato ahí para hacernos perder tiempo. Entonces es la obligación de nosotros es, digamos en los estatutos, y creo que hay una nueva ley, me puedo equivocar, artículo 25, la capacidad que tiene cada afiliado comunal de fiscalizar a su dignatario, de fiscalizarlo. ¿Cuántos afiliados fiscalizan el ejercicio de ese presidente? Y por ahí, como le decía a mi compañera hoy acá, si yo veo que mi junta no me entrega libros, pues yo fiscalizo mi junta. Pero estoy en la obligación, porque la misma ley me lo ordena, de denunciar los hechos incorrectos. Y el hecho incorrecto es que la entidad de dispechón, vigilancia y control, no le hizo dispechón, vigilancia y control a mi junta, y por eso la junta hoy está desapareciendo. Entonces es todo un trabajo mancomunado. Pero ¿cómo cambiamos esas realidades? Cambiándonos nosotros como afiliados comunales. Quitándonos el miedo a pararnos en un escenario a denunciar. A decir, mire hermano, usted está haciendo las cosas mal, o está haciendo las cosas bien, y aplaudí. Así de sencillo, ese es mi punto de vista. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar, probablemente, retención. Allí, Orlando, los dos van a hacer unas preguntas, y posteriormente vamos a hacer una ronda de conclusiones. Mire, para responder al compañero frente al tema de la Confederación, si bien es cierto que se han hecho cosas muy buenas, en temas de capacitación ha fallado la Confederación. Empezando porque nombraron una comisión nacional pedagógica, y no fue reconocida por nadie. Ningún impiedad de Estado fue reconocida. Y ahí viven, perdónenme, en agarrar de las leches. ¿Sí? Para eso existe en cada departamento, alguien, una comisión departamental de formadores. Y a su vez, esta comisión departamental debe tener una comisión municipal, que es la que baje toda la información. Pero lo que decía Carlos Alberto, la información se queda ahí, en el tercer nivel. La federación, de ahí para acá, no baja. En mi departamento, lamentablemente, la federación no ha funcionado. Y eso que te diera de funcionar, porque hay una señora que es muy comprometida, y hablo como persona, es muy comprometida. El hijo de ella fue gobernador, el doctor Jorge Vézco fue gobernador, por ella. ¿Sí? Pero ella es de las que se impone todo. En su momento ella decía, mire, yo no quiero ser presidenta de la federación, porque no quiero inhabilitar a mi gobernador. A los 15 días, estaba parada en una de las mesas ahí en la gobernación, diciendo, y es que el que no vote por mí como presidente de la federación, no van a llegar ni los recursos ni las obras ni nada de la gobernación. O sea, es impuesto. Ahorita se va a volver otra vez a reelegir, con el mismo esquema, pero información hacia las asociaciones, cero. Convoca a una asamblea donde somos 116, 122 asociaciones, y llegan por ahí representantes de 15, de 20. Yo le decía, mire, señora Mercedes, con el debido respeto, usted es la enterradora de la federación departamental de acción como la de Cundinamarca. Pero lamentablemente, vamos a seguir ahí. Y ella ya, ahorita, ayer llegaron la mayoría de asociaciones, que los citó el gobernador, los invitó el gobernador, junto con el gerente de Lidaco a Girardot, para entregarle los reconocimientos. Pero eso tenía su trasfondo. Pero, miren, hay que apoyar esta plancha para la federación, que ustedes saben, ahorita el 30, a finales de septiembre, son las elecciones de las federaciones. Entonces, o votan por ahí. Bueno, repito, el día que nosotros nos acudamos, y exijamos, con las normas, conociendo las normas, esto cambia. Pero, por lo contrario, es muy complicado. Gracias.